miren qué rica nos quedaron ojalá que les gusten y vamos a cortar para que vean cómo quedan de adentro hola yo soy pati hoy les voy a enseñar cómo hacer unas calabacitas rellenas con carne y con queso lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle las puntas a la calabacita yo tengo dos tipos de calabaza y las vamos a poner a cocer en un litro y medio de agua que yo ya puse a hervir lo primero que voy a hacer con las calabazas va a ser aproximadamente una cucharada de sal y luego vamos a poner las calabazas las vamos a poner a hervir que se cocinen el hirvor es de es de 10 a 12 minutos aquí el agua tiene que cubrir toda la calabacita y ahorita ya lo alcanza a cubrir las tapamos esperamos la ebullición y las vamos a dejar de 10 a 12 minutos también díganme de qué ciudad me están viendo para mandarles un saludito desde aquí y en lo que empieza a hervir la calabaza vamos a guisar la carne aquí va aquí tengo un trozo de cebolla morada picadita y un ajo picadito los voy a freír al acitronar agrego la carne y en lo que se acitrona la cebolla les voy a mandar los saluditos que me pidieron en las chuletas de reza la naranja margarita carranza de saltillo coahuila lulu gómez de villahermosa tabasco luz maría curiel torres de valencia venezuela anahí aguilar escárcega searol washington blanca escobar de mérida viri cel de salina cruz oaxaca sopa m o de saltillo coahuila si ustedes quieren un saludo déjenme aquí en los comentarios para dónde y para quién aquí ya se acitronó ya voy a agregar la carne le voy a poner poquito sal ya la sal es del criterio de cada quien se me olvidó mencionar un poquito de pimienta voy a poner un poquito de pimienta y voy a mezclar aquí ya no tiene caldito la carne ya es pura grasa y en este en este momento le agrego tres chiles serranos ustedes van a ustedes van a decidir la cantidad de chile que le vayan a poner fueron cuatro minutos dejamos este así porque el chile serrano es durito aquí le voy a agregar un tomate minutos y le apago para que no se desbarate el tomar tres minutos y le apago porque no quiero que se me desbarate el tomate y en lo que se terminan de cocer las calabazas yo voy a cortar los los quesos miren aquí ya cumplió los diez minutos de hervor y si se fijan está firme no las queremos aguadas y eso le tenemos que estar cuidando y las voy a sacar para para parar la cocción miren por el lado más grande de abajo ese vamos a meter un tenedor o una cuchara según y vamos a sacar todo lo del centro de la calabaza con mucho cuidado para que no se nos vaya a desbaratar cuando estemos sacando el relleno le vamos a sacar el relleno del lado más grande de la calabaza y vamos a dejar como dos dedos sin tocar el tenedor no va a entrar todo no va a entrar de lado a lado para que nos atore el relleno por acá ya que ahorita le ponemos un taponcito si ustedes tienen otra manera de hacer las calabazas háganmelo saber en un comentario y la y veremos miren aquí le estoy metiendo el cuchillo para poder desprender con mucho cuidado de no llegar a la piel y ahorita le meto una cucharita y empiezo a sacar lo del interior está esta pastita la vamos a usar ahorita no se va a desechar vamos a hacer así a todas las calabazas bueno aquí va a ser una cuchara de carne como camita este que eso lo vamos a trozar en tres aquí sigue un queso otra cuchara de carne y le ponemos su tapón citó con mucho cuidado de no forzarla para que no se nos y así va a estar así le vamos a hacer a todas aquí ya están todas rellenas y les iba a comentar si ustedes les pasa un accidentito como a mí miren se pueden auxiliar con un picadiente vamos a echarle muy ligera la sal porque pues ya les pusimos a la el agua y también les iba a mencionar si ustedes quieren revolver la carne con el con lo que sacamos de la calabaza también se puede hacer yo la voy a hacer aparte entonces en la sal la harina y ya nos vamos a batir el huevo vamos a hacer el capeado del huevo ya separadas las claras de las yemas vamos a batir hasta que llegue al punto turrón en lo que batimos vamos a poner a calentar yo voy a poner medio litro de aceite a calentar mientras bato se calienta en este punto se agregan las yemas las agregamos y seguimos batiendo miren aquí ya quedó así nos tiene que quedar el capeado y vamos a meterlas a que se le den un bañito de huevo y empezamos así le vamos a hacer a todas le echamos un poquito de aceite arriba para que selle ah el aceite tiene que estar bien caliente para que entre y dore y miren qué bonitos nos van a salir así nos están quedando y así le vamos a dar a todos miren así nos quedaron y vamos a cortar para que vean cómo quedan de adentro miren qué ricas nos quedaron ojalá que les gusten ojalá que les gusten y si les gustan pues compártanme la página compártanme el vídeo los espero en el siguiente vídeo mándenme decir de dónde me están viendo para mandarles un saludo miren 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 miren